Me pido pasar adelante, por favor, a don Julio Ñanco Antilef. Aceptáis desempeñar fiel y lealmente el cargo en que habéis sido nombrado y respetar en el ejercicio de vuestras funciones los intereses superiores de la República y el mandato constitucional recibido por la región de Aysén y los pueblos de Chile, sí, acepto. Quedáis incorporados a la sala del Consejo Constitucional. Entiendo la invitación.